¿Qué pedo gente? ¿Cómo están aquí Raikre26? Estoy en un nuevo gameplay del Evil Within 2 Y en el capítulo anterior estuvimos haciendo varias cosas, de hecho avanzamos bastante y se me olvidó Deja que te haga algunas preguntas más antes de irme Estaba viendo a ver si decía algo y si efectivamente dijo algo Se me olvidó hacer las respectivas preguntas que siempre le hacemos al personaje que está en la guarida Dijiste que en teoría Myra se quedaría para ocuparse de Moffios ¿Cómo? Usando STEM contra ellos Todos los miembros de Moffios tenemos un chip implantado en el cerebro que nos permite entrar en STEM sin que nos afecte El chip nos concede acceso y ventajas que los ciudadanos normales no tienen Y dejan que les pongan esas cosas dentro No es que nos hayan dado mucha lección Myra enviaría una señal de vuelta a través de STEM que neutralizaría a todos los miembros de Moffios a través de sus chips cerebrales Como una lobotomía masiva por control remoto Creo que esa es una forma de solucionar el problema Si no lo hacemos Moffios volverá a colocar a Lily en STEM y nos matará a todos por rebelarnos Es la única forma Ok 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 el plan la verdad es que se escucha muy bien Más que nada porque Hombre Como aprovechando que todos tienen chip Poder hacer que el chip Puff se destruya Bueno no se destruya pero pueda neutralizar a todos es un muy buen plan la verdad es que yo nunca lo hubiera pensado Kidman ¿Qué pasa? Ella fue quien me envió a Vicon No hizo nada cuando colocaron a Lily en STEM Traicionarlos no parece propio de ella Vienes de fuera Sebastián No sabes como es Kidman en realidad Ocultó su verdadero carácter todo este tiempo para poder acercarse lo suficiente para atacar ¿Por qué ahora? Y no cuando estaban construyendo el nuevo STEM Necesitamos que STEM envíe la señal para acabar con Moffios Cuando Lily fue elegida como núcleo, Myra y Kidman decidieron que era el momento de ponerlo todo en marcha Tal y como van las cosas, podría ser nuestra única oportunidad Ok, ok Theodore Wallace O como el diablo se pronuncie, vamos a ver Fue idea de Theodore enviar la señal a través de STEM Pero ahora que lo pienso, lo más probable es que solo quisiera apoderarse de Mobius Maldita sea, sabía que no era de fiar El tipo es escurridizo A eso juega, puede convencer a cualquiera de cualquier cosa Él nos convenció de que iba a ayudarnos Sí, conozco a personas así Siempre parecen que son tus mejores amigos Hasta que te apuñalan por la espalda Ok, ¿cómo me encontraste? Vamos a preguntarle Estuve en un maremoto de sangre en el infierno de Theodore Y acto seguido me encuentro en esa casa contigo Aún no entiendo cómo me encontraste Ni yo, exploraba la zona alrededor de mi refugio buscando suministros Cuando oí la voz de una niña que venía de una casa abandonada Fui a investigar No había ninguna niña, pero estabas tú Como si me hubieras guiado hasta ti ¿La voz de una niña? Tiene que haber sido Lily ¿Pero cómo? No hay forma de explicar cómo o por qué pasan las cosas aquí STEM ya era impredecible antes de que ella escapara Pero ahora Hace mucho tiempo que dejé de intentar darle sentido a las cosas Ok, ya nos contó todo su plan Entonces ya podemos Bueno, toda la información que más o menos ella sabía Así que creo que ya podemos irnos De momento Es por eso que me devolví Porque en el capítulo anterior avancé un poquito más No avancé mucho, solo avancé un poquito más Y dije, ok Creo que me estoy dejando La típica charla que siempre damos La dimos con O'Neill La dimos con la Con la tipa que tiene rasgos muy Asiáticos Y también lo hicimos con el tipo que nos mandó A desbloquear ciertas Ciertas cajas Que de hecho era hacker, ¿no? Creo Era informático Pero también le hacía al hackerismo Entonces Lo hicimos con todo De hecho ni siquiera me acuerdo si lo hice con ese tipo Creo que según yo si lo hice De hecho me contó algo más sobre las cajas Y como Por qué Algunas cosas eran así Creo recordar Y ahora pues lo hicimos con esta chica De hecho aquí encontramos una diapositiva Que debía haber ido al espejo Para Más o menos ver Qué es lo que Había Dentro de esa cosa De hecho aquí fue donde me quedé en el equipo anterior Donde Corté el gameplay Más que nada porque olvidé eso Y dije bueno Aparte ya me habían interrumpido De hecho Asi que qué mejor que Dije bueno me voy a regresar Y ya lo hacemos después Que no te voy a mentir Aquí no hay mucho Mucho que digamos O sea Pólvora y algunas cosas así Asi que de momento Como no hay mucho Pues vamos a regresarnos Y a seguir avanzando Sabes Que hay varias puertas A las cuales Me gustaría acceder Para más o menos ver Si hay objetos Si algún aumento Uh Aquí debe haber Un nuevo refugio El refugio de la chinita Bueno bueno De la asiática De rasgos asiáticos Pues Ya no está Sabes Ok El espejo sigue estando ahí Ok 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 Aquí se está moviendo Mi personaje No lo estoy moviendo yo ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo es que mi comunicador Recibe tu señal? Da igual No importa ¿Dónde estás? ¿Qué? Eso estaba del otro lado Del laboratorio Es una zona restringida Nos dijeron que nunca fuéramos ahí No tenemos autorización ¿Cómo fue que? Bien Comprendo Si me reuniré contigo Ten cuidado Ok Entonces se reunió Me abandonó su refugio Para ir a una zona restringida De la médula Él no haría eso Ok 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 Eh Hay un gran dilema Me acaba de salir ¿Verdad? Si me acaba de salir Tengo que seguir a Hoffman Para descubrir el paradero De O'Neill Supone que O'Neill Es un Un tipo muy gay El cual obviamente Nunca sale de su refugio Y con buenas razones Realmente si yo estuviera En el juego Tampoco lo haría Me quedaría en un lugar Muy seguro Por obvias razones ¿No? Esto no sé si Lo leí Si Esto es nuevo Creo de hecho Lo voy a dejar ahí Para que puedan leerlo Tranquilamente Pueden poner pausa De hecho Se supone que mi Punto era aquí Pero por lo visto Creo que no voy a poder Avanzar por ahí O más bien Si voy a poder Pero Mi objetivo No es necesariamente Ir ahí de momento Sino que ahora Ha cambiado mi objetivo Ahora tenemos que Seguir a Hoffman Para saber Que no le ha pasado nada ¿No? Porque es muy raro Que O'Neill Salga de su refugio Más que nada Porque ella nos dijo Que él no pensaba Salir de ninguna manera Uy Creí que ya estaba muerta Dije No diablos Creí que ya estaba muerta No quiero que muera ¿Sabes? ¿Sabes? De los pocos personajes Que me encuentro vivo Y va a estar muerta No me lo creo Espero que no De hecho Ya o si Mejora de escopeta Nos viene muy bien Le agradecemos a ese tipo Que Murió Que pues Pobre hombre Oh Ay Jesucristo En serio Ok Creo que no me No Si me ha visto Ok No nos dio tantos problemas Pero Pues Perdí una bala Que eras Oh Pero Ay En serio Vaya Vaya No solamente había uno Había dos Quizás el juego Está jugando con mi mente O con mis balas Mejor dicho Bueno Ahí no juego con mis balas Bueno Una si Pero El otro tipo Pues Bastó con Pizotón y ya Bueno Sabemos que el camino No es seguro Espero no haberme pasado nada Porque en serio Que odio cuando me pase algo Porque puede ser algo importante Si son piezas Está bien Lo entiendo Me puedo encontrar más Pero Si es mejoras O cosas así Pues Maldita sea ¿No? Bueno Pues ahora solamente A ver No tengo que presionar No Tengo que esperar Ok Se abrió detrás de mi Creí que Eso no pasaba Pero parece ser que sí Informe Ok Supongo que Es sobre los protocolos De seguridad Ahí está Pero si quieren leerlo Pueden ponerle pausa El problema es que Creo que está destruido Porque si no estuviera destruido Pues obviamente Haría un gran ruido Haría de hecho Mucho ruido Aquí no puedo pegarle Usualmente estas cosas Suelen darte Gel Mínimo Te van a dar uno Uy Uy Eso se ve muy Resident Evil 4 Ok Aquí Luego está esto Bien Oh Oh De escopeta Me gustaría el rifle Porque no me han dado Ninguna maldita munición De rifle Recargamos Bueno Solo recargué una Vaya Creo que Ni siquiera Voy a mi refugio Sabes Es que no vale la pena Esto es muy Resident Evil Resident Evil Miras Oh Pero que manera De pronunciar Bueno Oh Ok Aquí creí que iba a haber Láseros así Que te iban a cortar En varios pedazos Como en el 4 Parece ser que los zombies Los estaban creando ¿No? Como una bioamenaza Al estilo Resident Evil De hecho estoy dando Voltito Oh Y entonces Claro Aquí están creando Los zombies Si se fijan bien O lo que sea Pero aquí hay unos Que se Como si se hubieran salido De su cápsula ¿Sabes? Que me llevo esto Gel verde Creí que era otra cosa Pero mira Si es gel verde No me quejo O eso O A ver Yo entiendo Que saquen A sus respectivos Huespedes O cosas así A los zombies De su De su cápsula Pero no creo Que las vayan Vayan a tumbarlas ¿No? O sea Podría decir Bueno Ahí faltan Porque aquí están Estos otros tipos Pero hombre No creo que vayan A tumbar las cápsulas Al piso ¿Sabes? ¿Por qué? No lo veo lógico Pero bueno Necesito un chip A la de sí o sí Lo cual es un gran problema Porque obviamente No tengo ninguno Igual ya Uy Gel Me lo llevo Claro que sí Ok Otra de estas cosas ¿Otro? Uy ¿Qué sé yo? Ay Zombies Dios mío Lo peor Es que es de esperarse ¿Sabes? Hombre La cantidad de zombies Que hay aquí Pues es obvio Lo que iba a haber Venga 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 Tranquila Estás Muerta Me llevo su gel Que tampoco es que me dé Mucho Me da 300 Bastante poco Realmente No sé si haya más De estos zombies No me gustaría No me gustaría Porque voy a estar Gastando balas Oh Ok Me vio Pero no me vio No me vio No me vio Uy Le volé la cabeza Ok Fue más Rápido De lo que pensé Pero me hizo gastar Una bala ¿Sabes? Ok ¿Dónde está? Uy Supongo que está Del otro lado Es muy probable De hecho Recargo ¡Uy! Venga Pues Voy a tener Que matarlo Bueno Mira Me hizo Encontrar Esto Por lo visto Hay más Zombies Oh no 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 Ya no Hay más Zombies Bueno Pues voy a Terminar De analizar Bueno De analizar Entre comillas De buscar Aquí Porque creo Que Uy Si hay A ver No hay Aquí Ok Ahí se escuchó Un zombie Otra vez Uy Ya vi Que me estaba Asaltando Ok Ahí está Por si quieren Leerlo Supongo Que no es Que ellos Quisieran Crearlo Sino Más Bien Estaban Es lo Que estaba Pasando Con Una Cierta Cantidad De De Personas Que A las Que Entraban A A STEM Solo A ciertas Personas De hecho Creo Que Decía El 0 Comas 0 0 0 0 5 Ir a Ojo Si No No se Algo Así decía Pero Esto parece Más que El 0 0 0 0 5 ¿Sabes? Mira 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 Es lo que odio De este juego ¿Sabes? Que O curiosamente Porque solamente Porque estoy jugando Ok ¿Qué tienes Para mí Hombre? Supongo Que no hay Ningún Zombie Si me Si me Faltó Algo Pues Que Lástima Si no Yo sé Que hay Una Puerta De hecho Pero Quiero Investigar Que Hay Aquí Arriba Uy Ya Voy a Investigar Abajo ¿Sabes? Como no me dan Flechas Ok Cambiamos De flecha Una Eléctrica Necesito Me voy a hacer Un poco Para atrás ¿Qué Demonios? ¿Por qué Demonios? Ahora Si Vaya Por Dios Vaya Cómo desperdiciar Una flecha De arpo Ok Ok No sé Qué Hacer ¿Sabes? Venga Vamos a Investigar Es que Se ve Que Por aquí Es el El lugar Principal ¿Sabes? Uy Uy Son ciudadanos De unión ¿Qué Hacía Mobius Con ellos? Se ve Como una Vagoneta ¿No? Es que Realmente No sé Si quiero Ir por aquí ¿Sabes? Eso es Eso es Lo malo Debería Esto no termina Nunca Wow Ese pozo Se ve Infinito Muy 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 Infinito Ok Este sitio Es solitario Y escalofriante Y tirando Estos cadáveres Estas cosas En el podo Siguen Viniendo Como termina En este Destacamiento Ok Pueden leer Eso por si Les interesa Pueden poner Pausa Va a decir Que los Ay no Jesucristo Debo salir De aquí Ok El fantasma Este extraño Una vez más O Yo creo Que es el Fantasma Extraño Igual y no Igual y no Lo era Lo era Lo era Maldita sea ¿Qué es eso? Lo malo es que Es un fantasma Y un fantasma No se puede matar Me lleva Me está buscando Ok Cambiamos De escenario Pero estos Suelen ser Ilusiones Por lo cual Tampoco Me equivoco De lugar Estos suelen ser Ilusiones Supongo que Si me puede Hacer daño Uy Supongo que Si me puede Hacer daño Y también Me puede matar Ok Ok Me mató Si me puede Hacer daño Y me puede Matar Pero O sea Cambia O sea Es una ilusión ¿Sabes? Creo que Lo más seguro En este juego Ahorita mismo Es no hacer ruido No sé cómo me vio Pero me vio Uy Somos nosotros Del pasado Ok Creo que Ahora sí Voy a poder Vencerla No sé Ahora se ve Más 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 Siento que puedo Matarla Pero como es un Fantasma Es una ilusión Que me puede matar Por cierto Entonces es un Gran problema Oye 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 No Ya me descubrió Pero por dónde Es que no entiendo Por dónde tengo que ir No 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 puedo ir Debería haber una manera De saltarte Estas escenas Debería haber una manera De saltarte Estas escenas Que son muy castrantes Es como Hombre Ya la vi la primera vez No necesito verla Veinte veces más Sabes El problema Es que no sé Cómo va a funcionar Esta cosa El problema Es que necesito Irme por aquí Ok La tipa Protege mucho Este lugar La chica protege Este lugar Mucho Quizás sea por Este otro lado Uy 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 Si 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 parece Si parece Me vio Me vio Me vio Me vio Espero que no me caiga Una caja en la cabeza Oh Se levanta Todo Vámonos Vámonos Nos da igual Todo Ok Una nueva cinemática Esto no sé si es easter egg O simplemente Yo supongo que si No está Es como easter egg Lugar secreto Historia secreta Por así decirlo Porque si fijan bien Cada que hago Cosas así Me dan una diapositiva Entonces Esto es todo lo que teníamos que hacer Por el momento Así que Vámonos Wow Esto si que es largo Sabes De hecho caminé Bastante Ok Nos agachamos Yo creo que Es muy probable Que sea por arriba 100% Probable Pero Quiero investigar aquí Sabes Mira 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 Jeringuitas Esto es lo bueno Sabes Aquí Bueno Un tubo No suelo utilizar Estos tubos Supone que son para crear Creo que flechas De arpón O cosas así Alguna cosa así Ok Si escuchan zombies Entonces Hay zombies Informe de estudio De irregularidades El fenómeno Se extiende El ala entera Del laboratorio De la médula Está dedicada Ahora a estudiarlos Ok Por si quieren leerlo Uy O sea Como si mutaran ¿No? Se vuelven más rápidos Ahí está Por si quieren Leerlo Parece ser que Estos ciudadanos Mutaran De alguna manera Se volvieron rápidos Violentos Más o menos Lo equivalente A zombies Se volvieron zombies Solo que Zombies Zombies muy Muy épicos Sabes Nunca he visto Un zombie tan rápido Dirás Bueno Pero los zombies No existen Nunca has visto Un zombie En la vida real Pues no Pero Bueno Tienes razón Que imbécil Vamos a entrar En esta puerta Uy Una planta azul No se ve azul Pero no es azul Es común Como las otras Uy Mejor Creo que es de escopeta De hecho De jeringas Ok Ya puedo cargar Seis más Me gusta Porque Varios veces Me dejaron Me dejaron No se vocalizar No se hablar Sabes Varias veces Me he dejado Jeringas Ahí porque No me caben Entonces Que mejor Que pues Encontrar una mejora Por lo visto Ya no hay nada Así que vamos A ver que dice La vocación De unión A este ritmo Nuestros esfuerzos Fueron en vano El núcleo Escapó hace menos De un día En poca Toros Comenzamos a recibir Informes sobre Perdidos Emergiendo en masa Ahora están Por todas partes Ya sucumbió Un 20% De la vocación De unión Y están Cazando y matando A los que quedan Es una pesadilla A este ritmo En dos semanas No quedará nadie Perdimos el contacto Con Mobius Estamos atrapados Aquí Con los perdidos Ya es tarde Para detenerlo El experimento De unión Está condenado Estamos condenados Lo siento Ok Ok O sea que Esto empezó a pasar Por culpa de Lily Porque decidió irse Ahí estoy viendo Un zombie No sé si quiero matarlo Bueno quiero matar No sé sabes Mira Voy a matarlo Porque Puedo llegarle Por la espalda Ay si si Ya hay dos Claro Si si Como no Como no Y cayó del cielo Uy Que es eso negro Es un bug Es un bug gráfico Dios mío Yo creía que eran Profesionales Sabes Ok Una manera rápida De matar a dos zombies Sin gastar Tantas balas Bueno Gasté una bala Se podría decir Que gasté bastantes Ya que en este juego Pues es un poco Difícil Bueno De repente Te empiezan a dar Bastantes balas Pero suele ser Más cuando Las vas a necesitar Si o si Por lo cual Puede ser Difícil de encontrar Las balas Mira Por ejemplo Aquí hay balas Son de pistola Lo que Pues se supone Que más vas a utilizar Para no gastarte Las balas importantes Que pueden ser De escopeta O así Ok Aquí no hay Ah Mira Mira Aquí Ok Quizás me plante Mejorar Alguna cosa Necesito más o menos Creo que 488 Ok Creo que este tipo Está vivo Creo que Está vivo O al menos No se ve Que tenga Zombismo ¿Sabes? Ok Ahí está Por si quieren leerlo Ahí está Se lo extrajeron El chip A este tipo Puedo usarlo Para atravesar Esa puerta Y encontrar a Hoffman Oh Se lo extrajeron Oh Pues vamos a implantarnos El chip Ok Ah Amigo Ok Ya sabía yo Que me daban Me daban Un ¿Cómo se llama? Me estaban dando Un Un código Por algo ¿Sabes? Lo malo es que No recuerdo ¿Cuál es? A lo mejor Era este ¿No? Creo que eran notas De Hoffman E informatic A ver este Ok 0128 0128 0128 0128 0128 Efectivamente Oh Creo que le van a perforar El La cabeza No No Ok Vamos a verlo Bueno Se ve menos sangriento De lo que pensé Bueno Menos Bah Creí que iba a ser Más asquerosa Pero no fue tanto Ok Me llevo el chip Chip cerebral De unidad Este chip electrónico Se implanta en el cerebro De un informante De movil Menos mal Que ya esté muerto Tengo que salir De este laboratorio Oh O no Ay no Ya sé quién es Es la cámara Se me hace Que es la cámara Cuando se pone rojo Todo Es la cámara Oh No 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 A ver Yo creí que era la cámara Pero más bien Uy Creo que están aquí Tendría que llegar Del otro lado Sabes Oh no No De hecho no No me suele No me gustan No me gustan Las Las botellas Porque soy muy manco Utilizándolas Pero mira Me funcionó Si me funcionó Que bien Oh mira Ahí había Ok Vamos caminando Poquito a poquito No sé por qué Si alguien me está Observando Supongo Que están abajo No No creo que estén Bien arriba Ok Recuerdo Que por acá Ay Dios mío ¿Qué dices? Pero bueno Escopeta Por aquí no se puede Me lo llevo esto Vaya Vaya por dios Me acabo de encerrar Yo mismo ¿O no? No No me acabo de encerrar Yo mismo Son imbéciles Oh Vaya Son tres Ay dios mío Son tres Y el tipo que llora En serio Estoy corriendo Pensé que estaba caminando Ay dios mío Ya me encerraron Si, si, si Ya, ya Corre por acá Oh Corre, 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 corre Oh No puedo No puedo liberarme Verdad No, no puedo liberarme Ok Es más difícil De lo que parece De hecho hay demasiados zombies Diría yo ¿Qué demonios está pasando aquí? No ¿En serio me regresan tanto? Bueno No tenía en mano Ok El zombie está de este lado De hecho Escuchó mis pasos Pero No pasa nada Ok Ok Lo matamos Bien, 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 bien Bien Bueno Ay No me dio gel En serio Oh De hecho Por aquí arriba Podemos echar un vistazo Me gustaría Volarle la cabeza El tipo Desde acá Ok Hay dos Ahí está ese tipo Es que no sé Según yo no puedo Según yo no puedo Porque Esto no es Call of Duty Dirás ¿Por qué lo dices? Bueno Pues obvio Es obvio Porque esto no es Call of Duty Ok Ok Vamos a tratar de ir lentamente Sin ser descubiertos Aunque no sé hasta qué punto Voy a lograrlo El tipo Si que camina rápido ¿Sabes? Ok Entre menos zombies sean Si me descubren Es mejor Dirás Oh Y te la jugaste demasiado Sí, sí La verdad es que Tengo que aceptar Que me la jugué Mucho Pero es que Entre menos zombies sean Menos peligro Si me descubren ¿Sabes? Ok Más o menos Por Dejé de moverte Maldito zombie Ok Mirás Mirás Oh Que imbécil Te descubrieron Bueno Ok Fue fácil Fue fácil Fue fácil Es que cuando tienes Una estrategia Más o menos O sea Dirás Oh Te estás aclamando Oh Que estrategia No Realmente Cuando tienes Una estrategia De En primera Sabes Cuantos zombies son Sabes Que tanto peligro Pelibro Peligro Hay Hacia ti Sabes ¿Cuánto peligro Puede haber Si te detectan? Pues es Es más fácil Pues Pues matar A todos Pero ¿Qué dice? Yo quiero Vamos a recargar Esta zona Es más larga Que las anteriores De hecho O al menos Se me está haciendo Más larga Que las anteriores Ok Tengo todo recargado Me están dando munición De escopeta Lo cual Obviamente Es Es signo De que voy a pelear Contra algún monstruo Ok Puedo tirar De la palanca Lo cual No sé Si es bueno Es malo Porque puede ser Que Activa Una alarma Voces Esas voces Ay Dios mío Miren Esas velas Signo de ¿Y era Signo de qué? Signo de que Está el maldito Padre Este extraño Que Ok ¿Quién es Supongo que? ¿Qué? ¿Cómo que Liam? ¡Corréjate! Y ahora Ok Apártate de mi camino Sebastián O'Neal ¿Qué pasó? Teodoro me mostró el camino Ahora le pertenezco Lo ayudé a esconderse Y a cambio Me dio una nueva vida Una vida de esclavo Nunca Nunca lo entenderás Por eso Arderás Ok Tengo que matarlo ¿Verdad? Si Si No me lo digas Entonces Ya Lo sé Ok Le di al Maldito tanque Que podría parecer Go Que podría parecer Muy buena idea Darle en el tanque Oh Wow Que alcance Ok Que alcance El suyo Me Me dio No 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 Oh Este tipo Es imbécil Ok Apagamos Pero que dices Déjame correr Hombre Me voy a curar Acá estoy Zombie Bueno lo que sea Que seas Es en serio Que no me está Viendo Es 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 ¿Es en serio? ¿Es en serio? Nunca escaparás De mi Vas a pagar Por eso Vas a pagar por eso Ok Ay se pone rudo Este tipo Vaya para ser un humano Si que está fuerte Si es que lo sigue siendo Si es que lo sigue siendo No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? No me lo creo ¿Qué ataque fue ese? Ok Supongo que Es Dios Ahora mismo Ese tipo Es Dios Ahorita mismo ¿Sabes? ¿Cómo demonios Logró tener Tanto poder? ¿Sabes? No me jodas Es que este tipo Se volvió Dios Ok Empieza a hacer calor No No Porque Que 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 mi personaje Se quema ¿En serio? Ay No me lo creo Juego Es que el tipo No se inmuta ¿Sabes? Creo que le voy agarrando El truco Claro Si tiene apuntado Automático ¿Cómo no? Ok Recargamos No Pero si me No puede ser No puede ser Cada vez me sacan más Pero ¿Qué dices? No Esta cosa Llega hasta mi casa Nunca Escaparás Mierda Lo tengo munición Mierda Hoy Vaya Casi me mato ¿Sabes? Bueno Casi me mato O me mata No saldrás No saldrás De ti Ordena Te me ocupe De ti Puedes morir O cambiar Como yo Ok No Se cagué Eso sí No sé ¿Dónde está el tipo? Lo cual me agrada ¿Sabes? Ok Estoy A salvo No sé ¿Dónde está el tipo? Lo prometo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo El tipo está Loco 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 Corre Ok Ok Corre Corre Oh Ok A ver A ver A ver Ven Ven Asoma la cabeza Oh Oh No 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 creo Ya está Terminé De jugar Contigo Ok Se quitó La máscara El tipo Se quitó La máscara Se está poniendo Caliente Esto Así que Voy a apagar Esto Lo siento Maestro Oh Demonios Lo prometo Pero Pero si estoy Cubierto ¿Qué dicen? No No te quemes Oh Voy a apagar esto No soy débil Sebastián No caeré Tan fácilmente Ok ¿Te crees muy bueno Para luchar contra mí? Si Bueno No No tan bueno Pero si lo suficiente Que buenos balazos Le metí en la cabeza Estoy cansado Si Padre Se lo dije No Corre 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 Si Era obvio Que iba a pasar eso Joder No No puedo Voy a crear Vidas Voy a utilizar No Eléctricas No Explosivas Quizá eso Me haya detenido Antes Corre 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 Oh Uy Uy Se está quemando Todo No dejaré Que se escape Lo prometo Oh Muerto Bien Bueno no muerto Yo creo que Muy debilitado Gracias Sebastián Ahora si Gracias Sebastián Claro que si Por fin Libre De su voz De mis miedos Estaba tan asustado Tienes que detenerlo No puedo detenerlo Si no lo encuentro O'Neil Entró en fase No está aquí Ni En ninguna parte La máquina De la sala De al lado Tienes que destruirla Que máquina Me obligó a construirla Para ocultarlo Destrúyela Para que puedas Destruirlo a él Ok Genial Pobre O'Neil Aunque Lo acabo de matar Yo sabes ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió O'Neil En esa cosa? No lo sé Estuve encerrada En mi refugio Desde que te marchaste Cuando Liam Me pidió Que nos reuniéramos Me sentí tan aliviada De oír su voz Pero no era Liam Era Esa cosa Intenté llegar a él Pero Ya lo oíste Theodore Wallace Le hizo algo Pobre tipo No me quería Haber obligado A matarlo No tuviste elección Theodore no iba A renunciar a él ¿Y ahora qué? Hay que revisar Esta máquina De la que hablaba O'Neil Creo que está Al otro lado De la habitación En la que nos encontraste Vamos Ok Quiero ir a revisar Pero mira Lanzallamas Rod En serio Bueno Lo puedo reparar Es cierto Como Sí 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 El lanzallamas Me puede venir muy bien Yo creo que ya no hay nada Por ahí Así que Si hay Poquita munición O alguna cosa así Pues qué lástima Me la estoy dejando Aquí hay muchas cosas raras Parece que estaban Construyendo algo Dice la máquina De la que hablaba Ok Uy piezas de alta calidad Muy bien Me vienen genial La marca de influencia Diodor alcanza Cada rincón De este sitio Es casi Una forma De comunicación Con él Ok Y En serio Eso es todo Ah Aquí está esto Nunca desobedecería Sí maestro Por supuesto La máquina opera Como debería Gracias Padre Diodor Oírle decir eso Me llena de orgullo Pero es inofensiva Para nosotros Ella No Nunca desobedecería Claro Claro que lo haré Como usted Desea Yukiko Puedes oírme Estoy en el cuarto De fabricación Las autorizaciones Dan igual Cuando todos Están muertos Tú solo Reúnete conmigo Aquí Tengo Algo Que mostrarte Es importante Lo siento Yukiko Pero él Lo exige Ok Bueno Pues es lo que pasa ¿No? Cuando Yukiko Hace caso De unir Vamos a ver Las diapositivas Que he estado Encontrando Por ahí De hecho Son dos Solamente Kidman Soy yo Te recibo Fuerte y claro Sebastián Mobius Un nombre Eso es todo Lo que tenía Todos los caminos Conducían a un callejón Sin salida Y ahora descubro Que están en todas partes Escondidos a plena vista No entiendo Cómo Ya te lo dije No encuentras a Mobius A menos que ellos quieran Existen desde hace Mucho Mucho tiempo Saben lo que hacen Sabíamos Que nos buscabas Te vigilábamos Y conseguimos detenerte Cada vez que te acercabas Demasiado ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? La gente Necesita líderes La gente Elige líderes Lo que quiere Mobius No es liderazgo Ese encarcelamiento Lo saben Si ya controlan Todos los medios Y a todos los políticos Deberían dar la cara Se ocultan en las sombras Porque saben Que lo que hacen Es terrible Si la gente Supiera la verdad Acabarían Con Mobius Tal vez tengas razón Pero si la gente Descubriera la verdad ¿Quién les creería? Sí La mejor forma De ocultar una conspiración Es hacer creer Que no existen Las conspiraciones Ok Vamos a ver el otro Adelante Estoy aquí Sebastián ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez tienes La sensación De no saber Que es real? Más que la mayoría De la gente Pero supongo Que no tanto Como tú La primera vez Que estuve en STEM No sabía Que estaba dentro Incluso Cuando escapé Nunca estuve Totalmente seguro De haber salido Y al intentar Explicar Lo que había pasado Todos te dijeron Que estabas loco Claro Si alguien Me hubiera contado Una historia Como la mía Yo también Lo habría internado Por su propia seguridad Lo sé Estoy con Mobius Y aún así Tardé en encontrar El equilibrio Después de Picon Era como vivir En un estado Constante de déjà vu A veces todavía Me siento un poco Confusa ¿Por eso te quedaste Afuera esta vez? No quiero volver A entrar jamás En STEM Si puedo evitarlo Considérate afortunada Unión es como Tener un déjà vu En medio de un sueño Sobre un déjà vu Espero poder salir De aquí Con mi mente Intacta Yo solo espero Que salgas de ahí Y punto Dudo que alguien Consiga salir de ahí Con la mente Totalmente intacta STEM Te marca de formas Que no creo Que nadie sea consciente Ok Entonces ahora sí Vimos las diapositivas Un poco sobre Lo que es STEM Y algunas cosas extrañas Vamos a mejorar Armas Oh no 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 Uy Casi entro ahí Según yo Quería mejorar esto Pero costaba Pero costaba 480 Efectivamente Es caro Es caro Realmente es bastante caro Vamos a comprar potencia Vamos a agarrar explosivos Y vamos a comprar potencia Y me quedé sin potencia Vamos a comprar 2 Y aquí 1 Aquí 2 Y creo que de aquí Ninguno Creo que eso es todo Ya no tengo piezas Prácticamente Vamos a ver Que podemos comprar Con Hell Y aquí dejaría el gameplay Por el momento Creo que encontré Una llave Pero no me acuerdo bien Así que vamos a intentar Si es que la tengo No Bueno pues creí Que la había encontrado Pero por lo visto No Sigilo Me gustaría mucho Atletismo También Ahora voy a comprar esto Y voy a conseguir Un poco más De sigilo Y sería todo Y de hecho Ya no puedo comprar Nada más Necesita de mi ayuda Otra vez Si Me ayudaría la información Más que otra cosa Puedo sentirlo Pero es lo único Que siento a estas alturas ¿De qué hablas? Hay algo que provoca Que perciba todo aburroso A todos le ocurre Lo mismo aquí Y no es que queden Muchos para los que Aclarar las cosas Usted es uno De los últimos Pero por cuánto tiempo Eso resulta Inquietante Vamos a ocuparnos De usted ¿Si? Ok Salgo de la máquina Y bueno Pues nada gente Aquí voy a dejar Gameplay de hoy Como siempre Si dejan su like Se suscriban Se los agradecería muchísimo Nos vemos en la próxima Bye